¡Va aquí el plato! ¡Va ahí! 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 Los de GAPE y Castola están preparados para celebrar a tope las navidades que ya están encima. Como todos los años, tanto alumnos como profesores organizan un mercado de invierno que sirve para caldear el ambiente y que los chavales se lo pasen en grande. El pasado 23 de diciembre, miércoles, mantuvo ocupado durante buena parte de la mañana dicho mercado que siguiendo la tradición dio comienzo con la apertura de la muestra de productos y útiles del cacerío y de 60 pájados, que se desarrolló en el propio centro escolar de guitarra. A continuación, los alumnos de Educación Infantil los obsequiaron con un recital de canciones de unidad. No fueron los únicos, ya que un poco más tarde salieron a escena también los chavales de Educación Primaria y Secundaria en su repertorio de Navidad. Como no, los echó aplausos por doquier. Otra de las ofertas del mercado de invierno y una de las más concurridas fue sin duda la degustación de productos de la feria. Para entrar en calor, los visitantes pudieron degustar sus torras, castañas y sidra. El postre, dulces caseros. Hacieron la que lucias de Marte Muno. La mañana iba pasando en buen ambiente. Ambiente que mejoró Masaú si cabe con la romería. Tuvimos Riquitilla, Chalaparta, Bercholaris, hasta Consorso Tiri. ¡Aplausos! 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 El mercado de invierno de Gapes, el sorteo del cherry. También se celebró el reparto de premios del concurso de espantapájaros. Tras la Neucozoca, los alumnos ya se preparaban para las vacaciones y recibir la visita del orencero. Antes de finalizar, sin embargo, hacia el mediodía, por último, se dio paso al homenaje que había preparado el centro escolar al recientemente fallecido Xavier Lete. Los alumnos cantaron verchos y canciones del autor. También se pusieron imágenes de este personaje tan querido por un nieta. Egape y Castolá le ofrecía así su particular adiós a Saliar Lete. ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!